Bueno, estamos en Leyum, por el frente de... Leyum con... A la altura de la 31 calle El Noruez, por el frente del Aeropuerto Internacional de Miami. Es que esto mantiene una velocidad que ni adelanta ni atrasa, se pone ahí un punto ciego. Entonces yo tengo, vamos a ver si tengo oportunidad ya. Bueno, vamos a ver si se completa la hora. Ahora buscamos la 25 del Noruez. Salimos allí a la 37, que de ahí vamos para allá. Y volvemos a salir a Leyum. Porque es la vida, nos metemos para allá y volvemos a salir a esta. Lo único que es de la orella del canal. Bueno, vamos a ver que coja todo el tiempo que sea. Si no hubiera, ya hubiera entrado, pero hay una luz roja ahí. Esa está consiguió su carrito de chiquitico. Cuando pasan una rastra por al lado, lo mueven así que ahí. Ya. Mijaos los tacones peli chiquitos que se veían una abella y se perdieron. No duró tanto en la calle. ¿Es la que la que yo quería una? ¿Eso? No, era muy chiquita Norwest 38 coast Vamos por la 25 calle del Norwest Estamos aqui en la parada del metro Para salir o entrar a la desbordia de nacional de Median Bueno, ya aquí tenemos la salita, la 37, y ahí está, entonces por ahí para recoger gente, en el metro, por ahí sí, sí, me tomé la escalera allá. Y esta cabecita que entra aquí, es como si la que sale allí adelante, aquí, ahí está. No te preocupes con el otro día. Sí. No te preocupes con el otro día. 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 No te preocupes con el otro día.